Mediante la resolución del Consejo Universitario número 2020-07, de fecha 14 de mayo del año 2020, la Universidad Autónoma de Santo Domingo inicia su acto de investidura extraordinaria de grado y posgrado de la región sur, recintos Barahona, San Juan de la Maguana, centros San Cristóbal y Baní, hoy 29 de abril del año 2021. En este momento nos ponemos en atención para rendir honor a la patria con nuestro himno nacional de la República Dominicana, a la Academia, con nuestro himno institucional y a propósito de abril, con el aniversario 56 de la gesta patriótica de 1965, el himno de la revolución. ¡Gracias! 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 de la academia que presiden esta actividad. La encabeza la señora rectora magnífica de la academia, la doctora Enma Polán Comelo. Señores directores de la región sur, director recinto Barahona, maestro Manuel Antonio de la Cruz, director Recinto San Juan de la Maguana, maestro Carlos Sánchez de Olio. Director Centro San Cristóbal, maestro Andy Peña. Director Centro Baní, maestro Juan Hernández. Saludamos la presencia de los señores vicerectores que nos acompañan. Vicerector docente, maestro Alejandro Ozuna. Vicerector de extensión, maestro Antonio Medina Calcaño. Nuestro secretario general, maestro Juan Antonio Cerdaluna. La representación de todas las facultades. De la Facultad de Humanidades, su señora vicedecana, la maestra Altagracia Suero. De la Facultad de Ciencias, su señor decano, el maestro Radamés Silverio. De la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el maestro Alexi Martínez. De la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el maestro Bautista López. De la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, el ingeniero Amparo Céspedes. De la Facultad de Ciencias de la Salud, la doctora Rosel Fernández. De la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, la doctora Ramona Isa Medina Colón. De la Facultad de Artes, el maestro Dione Rufino. De la Facultad de Ciencias de la Educación, la doctora Leslie Mejía. Contamos con la presencia del señor director de la oficina que coordina los recintos, centros y subcentros de la academia. Con nosotros el doctor Tony Tejada. Representación de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Academia. Su señor presidente, el maestro Wagner Gomera Aquino. Representación estudiantil. Representación de la Asociación de Empleados. El doctor Reinaldo Aibar, su señor presidente. Agradecemos el apoyo de los representantes de los centros y subcentros. Muy especialmente al señor director del subcentro NEIVA, maestro Franklin Soriano. Agradecemos al personal de apoyo que está día a día coordinando este acto de investidura. Señor director de registro, maestro Roberto Agüero. Señora directora general de registro de registro de posgrado, maestra Maritza Cruz González. De registro de posgrado tenemos a la maestra Gladys Valdés. Tenemos también de registro de posgrado del recinto San Juan al maestro Pablo Encarnación. La representación del de la dirección de auditoría general que tiene la responsabilidad de validar la asistencia de todos los investidos. saludamos al maestro Welding Méndez. Contamos con la presencia de la señora vicesecretaria general, maestra Aldelis Rodríguez. Saludamos de igual manera a todas esas delegaciones que acompañan a cada uno de los directores de los centros y recintos de la academia en la región sur. honorables miembros del consejo universitario, directores de recintos, directores de centros, directores docentes y administrativos de nuestra universidad, graduandos y graduandas, invitados especiales, señores de la prensa, amigos, amigas, invitados todos, muy especialmente a la región sur, con el maestro Manuel Antonio de la Cruz, director del recinto UAS Paraona, maestro Carlos Sánchez de Olio, director general del recinto San Juan de la Maguana, maestro Andy Peña, director del centro San Cristóbal, y el maestro Juan Hernández, director del centro UASBANI. Un saludo muy especial a todos, a todos y a todas en esta hermosa mañana. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en el dos mil treinta y ocho para orgullo de América y de la República Dominicana cumplirá su quinto centenario de fundación. Es un orgullo nacional, tanto nacional como internacional, que la primada de América cumpla su quinto centenario, que celebraremos con mucha honra a quien les toque presidir esta actividad tan importante. Es bueno que lo sepan todos los alumnos. En el dos mil treinta y ocho estaremos celebrando el quinto centenario de la fundación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que hoy, veintinueve de abril, un día especial, muy especial, más adelante le vamos a decir por qué, recibe entrega a la sociedad dominicana dos mil egresados, dos mil nuevos graduandos, eso es muy especial. Esta graduación, esta investidura a distancia, es una prueba más de que nuestra universidad es capaz de reinventarse frente a cada crisis que puede suceder, a pesar de que en este último año, el país y el mundo ha tenido que enfrentarse a la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Nuestra academia pasó de ser una universidad totalmente presencial, porque los retos de esta gestión son real y efectivamente un gran compromiso con la juventud y con la sociedad dominicana a ser totalmente presencial. Para orgullo de universitarios y universitarias, nuestra universidad cuenta con la plataforma más moderna y de mayor capacidad en educación superior para la República Dominicana, como lo hemos demostrado. Gracias a los equipos que han trabajado, porque soy una mujer de equipo y entiendo que el trabajo, el nuevo aprendizaje que hemos tenido que tener todos para enfrentar y demostrar la calidad, la capacidad y el compromiso social de esta universidad, todos tenemos, hemos tenido que reaprender. Gracias al profesorado que llevamos ya dos semestres, casi tres, virtual y han respondido con calidad y con excelencia. Esos son los grandes protagonistas conjuntamente con los alumnos que tenemos cursando las carreras. Es la única universidad que se ha mantenido con una estabilidad casi en un cien por ciento de sus alumnos, tanto del grado como del posgrado. Así es que mis felicitaciones a todos ustedes que han podido llevar a cabo este proceso con una enseñanza totalmente virtual, orgullo del pueblo dominicano. De esta crisis hemos logrado convertirnos en una universidad más moderna y fruto de esto es que los dominicanos que han emigrado a los Estados Unidos hemos también los hemos incluido, porque los dominicanos que están en los Estados Unidos o en cualquier país del mundo no son ausentes. Fueron los que salvaron la economía de este país con más de ocho mil millones enviados a sus familiares y gracias a ellos, al esfuerzo, al trabajo, a la dedicación y al pensar siempre en su terruño y en su familia con su sensibilidad han logrado que esta crisis mundial económica no se haya sentido tanto en la República Dominicana y haya podido mantenerse la estabilidad económica en nuestro país. Esos alumnos que no han finalizado sus estudios del grado y que lo han dejado quizás porque no le ha sido posible terminar porque por una razón u otra tuvieron que irse a otras tierras y hoy la Universidad Autónoma de Santo Domingo les ofrece que finalicen su carrera para que en los países donde estén puedan tener un empleo de calidad para beneficio de ellos y de sus familiares. Hemos aperturado en el Consulado Dominicano de Nueva York, una oficina con una secretaria y un coordinador de la UAS en los Estados Unidos. Por eso informamos a todos los que tengan familiares en el exterior que por favor se pongan en contacto con, si son en Estados Unidos, en el Consulado Dominicano. Tenemos ahí un representante. Todo esto porque entendemos que a los dominicanos en el exterior hay que devolverle algo y que más que un título de la primada de América que quizás tenían pensado que nunca lo iban a lograr hoy con el trabajo, con la dedicación de este equipo y con el compromiso con el pueblo dominicano. Nosotros le estamos dando la bienvenida nueva vez para que puedan tener ese gran privilegio. Para nosotros, todos los dominicanos, particularmente abril, es el mes del honor y es el mes de la patria. En los últimos 56 años, la República Dominicana ha llevado a cabo una notable transición luego de un prolongado periodo de 31 años de dictadura. Hemos pasado a una democracia plena, de pleno funcionamiento, con una prensa libre, partidos políticos independientes y la celebración de elecciones libres periódicamente. En esta época de cambios acelerados en todo el planeta, las universidades, junto a otras instituciones de educación superior, de investigación y de innovación de la educación superior, pueden y deben realizar importantes aportaciones al avance y progreso de la sociedad, siempre que se nos dote de los recursos económicos requeridos y se reconozca la plena autonomía académica, financiera y administrativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como universidad pública representante del pueblo dominicano. Partiremos de la idea expresada por el colega español de que las universidades no existen en un vacío ni en un mundo de abstracciones. El mundo real que las rodea está lleno de fuerzas dinámicas que influyen directa o indirectamente sobre sus áreas y operaciones y en último extremo determinan su importancia, su alcance y su viabilidad. Durante las últimas décadas del siglo XX, el entorno socioeconómico y político de las universidades dominicanas experimentó cambios extraordinarios de los tipos más diversos y probablemente todavía puedan producirse otras en otros en otras grandes dimensiones. El debate sobre la educación superior de calidad con financiamiento público, como establece nuestra constitución, es mucho más complejo que en tiempos anteriores, puesto que la universidad es considerada el principal medio con que cuenta el país para promover su desarrollo económico, su desarrollo humano, fortalecer la identidad nacional y asegurar su autodeterminación, superando conflictos y con tiendas étnicas. En esta graduación virtual, tanto de grado como de posgrado para la región sur, estamos entregando al país dos mil nuevos profesionales correspondientes a las universidades que tenemos, los recintos San Juan y Barahona, los centros Baní, San Cristóbal, por eso quiero felicitar a los egresados tanto del grado como del posgrado, pero los de las facultades de humanidades, de ciencias, de ciencias económicas y sociales, de ciencias jurídicas y políticas, de ciencias de la salud, de artes, de la facultad, de ciencias de la educación. Igualmente, felicito a los egresados del cuarto nivel correspondiente a cada una de las facultades que han decidido, que han elegido realizar sus estudios de cuarto nivel. Pero también a cada uno de los familiares de los egresados, porque con su apoyo permanente y constante, han hecho posible que se haga realidad el sueño de concluir con sus respectivos estudios superiores, sobre todo en este acto de investidura en esta hermosa mañana. Hoy, como les decía, es un día especial. Es el Día Nacional de Ética Ciudadana en la República Dominicana. Quiero darle un mensaje final diciéndoles, graduandos y graduandas, en ocasión de la entrega en el día de hoy de dos mil profesionales del grado y del posgrado a la región sur del país, quiero destacar este magno acontecimiento celebrado precisamente hoy, 29 de abril, fecha instituida por decreto presidencial como Día Nacional de Ética Ciudadana, en alusión al ejercicio gubernamental honesto, patriótico y democrático. En consecuencia, propicia es la ocasión para reiterar a nuestros graduandos y graduandas, apegarse al ejercicio de sus carreras, guiados siempre por los valores de la transparencia, la honestidad, la integridad y la ética profesional, en reverencia a las enseñanzas de su alma mater. En beneficio de ustedes mismos y sus familiares y a los sagrados intereses de la Nación Dominicana, graduandos, graduandas, los exhorto a que en su ejercicio profesional sean ejemplo de eficiencia, de integridad y de ética, convirtiéndose todos ustedes en dignos representantes de la primada de América. Muchas gracias. Nosotros ahora mismo estamos ubicados en la calle Bellatriz, número 1, esquina Los Ríos. Estoy aquí en Bellocampo. En cuanto a la estructura que tenemos en la actualidad, es muy diferente a la anterior. En la anterior contábamos con unas 17 aulas. Ahora mismo, en el nuevo centro, tenemos unas 40 aulas. Estas 40 aulas están compuestas por tres laboratorios adicionales. Un laboratorio de físico, un laboratorio de química, un laboratorio de biología. Por otro lado, estaremos creando un laboratorio de matemática también, con la ayuda de las diferentes instituciones aquí en el país. Un laboratorio, el cual tiene dos salas. La sala número uno, la sala número dos, para el área de cómputo, en la cual los maestros estarán interactuando con los estudiantes desde aquí, desde la universidad, en cuanto a la virtualidad se refiere. Lo bueno de esto es que ha estado colaborando tanto, como le dije, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, como el área de mayordomía de nuestra sede, el área de ornato, nos han permitido a nosotros embellecer, limpiar, darle las condiciones necesarias al centro, de tal manera que en la actualidad ya usted puede respirar un aire limpio, sano. Objetivo base, que si en este momento se necesita la presencialidad nuevamente, también la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Santo Domingo Este, estamos disponibles también para recibir la materia prima, esa materia prima que son cada uno de nuestros estudiantes. Vamos a decir que tenemos ahora mismo unos 5.800 a 6.000 estudiantes en 122 sesiones, y contamos con un grupo o equipo de maestros, de 31 maestros, que realmente están todos enfocados en lo que sería el ciclo básico, el ciclo básico producto de que esto es una extensión. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos solicitado 16 carreras al vicerrector docente actual, nos hemos reunido con él y con otras autoridades. Por aquí nos visitó, por ejemplo, nuestra rectora, la doctora Emma Polanco, y nos dijo actúen con lo que dictan los estatutos, con lo que dictan los reglamentos de la universidad. Procedan porque esta estructura está hábil para dar maestría, para dar el posgrado que sea necesario. Y podemos habilitar 10 aulas, por ejemplo, para los sábados, y 10 aulas para los domingos. Podríamos iniciar con 20 maestrías. Para esto, ¿qué hemos hecho? Nos hemos comunicado con los decanos de cada una de las facultades y le hemos solicitado formalmente, bajo los procedimientos de lugar, como dice nuestra rectora, Edma Polanco, los posgrados que ellos tienen en la actualidad. Hemos también solicitado lo que serían los cursos extracurriculares. Estos cursos extracurriculares realmente ya llevamos más de 38 cursos ya recibidos y diplomados, ni decirte. Soltarle a todos los hombres y mujeres de República Dominicana, exclusivamente de Santo Domingo Este, a que incursione o venga, más bien dicho, a lo que sería la Universidad Autónoma de Santo Domingo Este. Aquí tenemos las puertas abiertas y que se recuerden que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la universidad del pueblo y para el pueblo. Alcántara, continuamos con la alegría de hoy poder ya ustedes obtener este título de su universidad, la primera Universidad de América, desde ya. Felicidades. Todos nos alegramos con todos ustedes saber que han podido obtener este logro que sabemos que ha sido en base de mucho sacrificio. La Universidad Autónoma de Santo Domingo les felicita y ha preparado con una gran dedicación todo este acto. La pandemia ha cambiado nuestras vidas, pero hemos continuado dando frutos a nuestra nación y por eso ya todos ustedes son ganadores. En esta ocasión nos toca reconocer a esta persona, a este graduando, a este egresado que ha obtenido el más alto índice de esta región sur de toda la región. Y aquí están los señores directores, cada uno con su equipo apoyando a sus egresados. En esta ocasión le corresponde la oportunidad de recibir el título por haber obtenido el más alto índice a un egresado que viene desde el Valle de San Juan de la Maguana. Estamos hablando de este recinto de San Juan de la Maguana. Le corresponde a Luis Antonio Constanza Melo. Él tiene un índice general de 94,3 puntos para Magna Cum Laude. El señor director del centro, San Juan de la Maguana, tiene el título en sus manos. El maestro Carlos Manuel Sánchez de Óleo. Él le va a entregar a Luis Antonio Constanza Melo, licenciado en contabilidad. Aquí se siente la alegría. Conocemos el trabajo, el esfuerzo, la dedicación. A veces todo en contra, pero decidimos seguir luchando por nuestros sueños, nuestros propósitos. Y aquí está su universidad para cumplirlos. Felicidades, Luis Antonio Constanza Melo. Fueron tomadas las fotos correspondientes. Ahora continuamos con el segundo participante de esta región, de esta investidura, del área de grado, quien va a recibir su título por obtener los mayores índices académicos. Y es del Centro Baní. Se pone de pie el señor director de este centro, maestro Juan Hernández. Y él tiene el honor de entregar el título a Mayra Rosmery Soto Tejeda. Ella tiene un índice general de 94,1 para Magna Cum Laude. De la Facultad de Ciencias de la Educación. Y los aplausos no se hacen esperar. Licenciada en Educación Inicial. Jóvenes, hombres y mujeres de la región sur. Poniendo en alto el orgullo de esta región, de gente trabajadora, que en la historia patria han demostrado su gran valentía. Ahí está ella. Mayra Rosmery Soto Tejeda. Índice general 94,1 para Magna Cum Laude. Licenciada en Educación Inicial. Está recibiendo su título. Muchas felicidades. Ahora nos vamos a San Cristóbal, amas y caballeros, graduandos, graduandas. Todos estamos festejando con nuestros egresados con honores. Con honores. El señor director de San Cristóbal, maestro Andy Peña, tiene en sus manos el título que va a recibir la participante, que tiene un índice general de 92,5 para Magna Cum Laude. Su Lady Brito Araujo, licenciada en Educación Básica. Señoras y señores, aquí está la gran sonrisa, la sonrisa de la satisfacción. Conocemos qué importante y qué difícil es obtener estos grados académicos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde todo tiene que quedar bien demostrado, la capacidad. Y cada punto cuesta mucho sacrificio. Por eso nosotros con ellos celebramos este gran honor y este reconocimiento público que hace la universidad. Y qué bueno, recibirlos ellos de parte de sus directores. Vamos al recinto Barahona. Ahí el maestro Manuel de la Cruz ya tiene el título que va a recibir el participante, uno de los participantes con los mayores índices académicos de toda esta región sur. Él tiene un nombre de Jesús Alberto Félix Félix, licenciado en Educación, Mención, Biología y Química. Jesús Alberto Félix tiene un índice general de 92,2 para Magna Cum Laude. Y ahí vemos a este joven como lleno de alegría y satisfacción, saluda a sus compañeros y tiene la oportunidad de recibir y de ser reconocido públicamente por ese esfuerzo continuo durante los años en que se estuvo formando como licenciado en Educación, Mención, Biología y Química. El maestro Manuel de la Cruz está entregando el título. Felicidades a todos ustedes. Nosotros continuamos en este acto. Continuamos en esta mañana reconociendo a los especialistas y maestros, esos profesionales de grado que ya han escogido a su universidad para seguir formándose en este compromiso con la sociedad dominicana. Por esto es tan importante reconocer siempre a aquellos que dan un poco más en ese esfuerzo y en esta dedicación. reconocemos a los que tienen los más altos índice académico de esta región, de esta investidura que incluye toda la región sur. Y en este caso vamos al sur cercano. Vamos a llamar al señor director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Centro San Cristóbal. Él tiene el título en sus manos de la persona, el maestro que ha obtenido el más alto índice de esta región. Y esta persona es Altagracia Rafaelina Romero Ramírez, de la maestría en psicología escolar. Un índice de 95 puntos. Ahí están nuestros egresados con honores. En este momento en el área del cuarto nivel, los especialistas y maestros. Ahí está el maestro Andy Peña, ya entregando directamente. A Altagracia Rafaelina Romero Ramírez, de la maestría en psicología escolar. 95 puntos. Muchas gracias, felicidades. Gracias, maestro Andy. Continuamos con el recinto San Juan de La Maguana. Ahí está el señor director. Le pedimos que se coloque de pie, maestro Carlos Manuel Sánchez de Óleo. Él va a entregar a la otra persona que tiene los índices más altos de toda esta región. Edwin Ezequiel Suero Tejeda, de la maestría profesionalizante en enseñanza superior. Edwin Ezequiel Suero Tejeda tiene un índice general de 94 puntos. 94.97 de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y el maestro Carlos Manuel Sánchez de Óleo le está entregando el título. Estas son las fotos. Ahí está el momento en que todos nos sentimos llenos de orgullo. Muchas gracias. Él recibe. Ahí se está colocando debidamente porque este momento es histórico. Muchas felicidades. Continuamos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Barahona. Manuel Antonio de la Cruz, señor director, se va colocando y tiene el título en sus manos de esta persona que tiene un índice general de 94.84. Y ella es Casey Félix, con una maestría de gestión en la educación física y el deporte. Aquí está el señor Casey Félix para recibir de manos del señor director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Barahona. Este reconocimiento. Saludamos a todo el equipo que nos acompaña de toda esta región. Gracias. Presente Franklin Severino, director subcentro Neiva. El orgullo de todos y de todas. En este momento en que la Universidad Autónoma de Santo Domingo cumple su papel y su misión en la República Dominicana. En esta universidad del pueblo, donde todos tenemos la oportunidad de formarnos en el área de grado y de posgrado. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todas estas personalidades que hoy se están invistiendo. A propósito de esto, el señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales tiene en sus manos el título de una persona que hoy, de los tantos, de los muchos que sienten el compromiso con la nación y saben que su universidad está abierta para ellos. Él tiene en las manos el título del señor viceministro de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Carlos Mendieta. Ahí vemos al maestro Alexi Martínez entregando a Carlos Mendieta, quien hoy se está invistiendo de la maestría profesionalizante en negocios y relaciones económicas internacionales. ¡Felicidades! Con esto, saludamos a todas las personalidades que están con nosotros y que siguen amando y poniendo en alto su primada Universidad de América. Continuamos con Carolina Alcántara. Para cada uno de ustedes que hoy agresan de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sería un honor y un placer estar aquí y dar las gracias en su nombre y en el nombre de sus compañeros. Ese honor se le confiere al graduando o graduanda que ha obtenido el mayor índice académico, en este caso de toda la región sur. Es por esto que en este momento escucharemos las palabras del egresado de grado con el mayor índice. Tiene un índice de 94.3 para magna cum laude de la licenciatura en contabilidad. Él es el Luis Antonio Constanza Melo y nos hablará en este momento para agradecer en su nombre y en el nombre de sus compañeros graduandos en este acto de investidura de la región sur. Escuchemos. Buenos días, distinguidos miembros de la Mesa de Honor. El honor encabezado por la excelentísima rectora Enma Polanco Melo. Autoridades universitarias, profesores, empleados, graduandos, familiares, amigos y representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Es un honor para mí dirigirme hacia ustedes en este acto solemne, en representación de mis compañeros y compañeras hoy, 29 de abril del 2021. Agradecemos enormemente a Dios por permitirnos lograr nuestro objetivo, llegar a ser profesionales y disfrutar con cada uno de ustedes el día de hoy. A nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde tuvimos la oportunidad de formarnos en las diferentes carreras profesionales, puesto que de no ser por ella, este objetivo hubiese sido imposible. A nuestros padres y familiares, por su incesante compañía, motivación, solidaridad y acompañamiento a través de este proceso. A las autoridades universitarias, quienes son los que dirigen el destino de la UAS, tratando lo mejor posible de llevar a cabo los procesos que permiten el funcionamiento de la misma. A los maestros que nos acompañaron durante este proceso de formación académica, a lo largo de cada una de nuestras distintas carreras profesionales. Demostrándonos que así se puede dar más, y además, dándonos siempre esos grandes consejos que eran útiles para la vida. A nuestros queridos compañeros estudiantes, empleados y servidores universitarios, que nos ayudaron a recorrer este camino. Así como a esas personas que hoy están ausentes, pero que se sentirían sumamente felices de este momento junto a nosotros. Esta es una etapa muy importante de nuestras vidas, a pesar de las vicisitudes que se han presentado. Nos ha dado la oportunidad de comprender que se hace necesario dar lo mejor de nosotros cada día y en cada momento, con el máximo grado de responsabilidad. Que aprender no es simplemente asistir a un salón de clase por cumplimiento, sino mostrar dedicación y entrega, y aplicación de los conocimientos obtenidos. Este logro es sólo el inicio de un nuevo comienzo, en el cual se presentarán nuevos desafíos que afrontaremos y nuevas metas que cumplir para seguir dando lo mejor de nosotros y demostrando que podemos llegar a la excelencia si se quiere. Actualizándonos en nuestro nuevo conocimiento y nuestras nuevas etapas y siempre estando al día con nuestro desarrollo profesional. Y de esta manera contribuir a la excelencia del desarrollo de nuestro país, que no sólo significa desarrollo para nosotros, sino para nuestros familiares, para nuestros compañeros y para todo lo que van y vienen de camino. Con la finalidad de dar cumplimiento a nuestro deber con transparencia, dignidad, responsabilidad, solidaridad a lo largo de nuestras vidas profesionales, siendo así útiles para la sociedad. Tal y como sostuvo Gandhi, nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. De manera que debemos motivar a aquellas personas que tienen condiciones menos favorables a que continúen con lo que es la lectura, el aprendizaje y el desarrollo, para que esas personas sean también parte del cambio que queremos ver, pero también iniciando y dando lo mejor de nosotros día tras día. Y de esta manera contribuiremos con nuestro objetivo, que es trabajar para el desarrollo y bienestar de la patria, lo que significa trabajar por todos y por un bienestar colectivo. Y con esto me despido y doy felicitaciones a todos mis compañeros en este día. Lo logramos. Gracias a Luis Antonio Constanza Melo. Él tuvo la responsabilidad de hablar en nombre de sus compañeros graduandos de los diferentes programas y carreras de grado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en este acto de investidura de la región sur. Corresponde en este momento a posgrado. Por eso vamos a escuchar de la maestría en psicología escolar con un índice de 95.80, Altagracia Rafaelina Romero Ramírez. Ella va a hablar en su nombre y en el nombre de sus compañeros que hoy egresan de los programas del cuarto nivel en este acto de investidura de la región sur. La número 13 en formato virtual. Escuchemos. Distinguidas autoridades que presiden este acto de investidura, encabezado por la doctora Enma Polanco Melo, rectora magnífica, así como también al cuerpo docente y administrativo de esta honorable Universidad Autónoma de Santo Domingo. Compañeros que hoy se invisten, familiares y amigos que nos honran con su presencia de manera virtual. A los representantes de la prensa y a todos aquellos que festejan con nosotros y nos ayudaron en este proceso de formación. El día de hoy culminamos un hermoso trayecto en el cual adquirimos una serie de competencias profesionales, que son la base para nuestro crecimiento personal y profesional. Estos aprendizajes nos ayudarán para contribuir con la mejora de nuestra amada República Dominicana, Afectada por diversas secuelas económicas, sociales y psicoafectivas producto de la pandemia del COVID-19. Al inicio del programa asumimos un compromiso y nos entregamos, nos esforzamos, nos dedicamos enteramente y gracias a esto superamos muchos obstáculos. Otros lo dejamos pasar por alto, pero con júbilo podemos decir, valió el esfuerzo y hoy nuestros corazones se regocijan. Durante esos años de formación no estuvimos solos. La Honorable Universidad Autónoma de Santo Domingo dispuso de un equipo extraordinario que nos acompañó durante el proceso. Queridos compañeros, hoy alcanzamos una gran victoria, no por el periodo que ha culminado, sino más bien por el privilegio que Dios ha puesto en nuestras manos de poder poner nuestros conocimientos al servicio de nuestra región y por ende aportar para el desarrollo de nuestra amada Quisqueya, que necesita de profesionales empoderados y dispuestos a servir. Agradecemos a Dios, en primer lugar, que nos dio la bendición de realizar este proceso de formación. A la Honorable Universidad Autónoma de Santo Domingo, que aun con todas las limitaciones por la pandemia, no escatimó ningún esfuerzo para que los programas continuaran en los diferentes campos. A los diferentes recintos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ubicados en la región sur, los cuales nos acompañaron aportando el espacio físico y un equipo extraordinario que nos acompañó durante el proceso. A nuestros coordinadores, los cuales, además de cumplir con sus funciones, nos apoyaron, sirvieron de amigos, aliados, consejeros y mentores. A los diferentes maestros, quienes nos apoyaron durante las horas de formación y no se sujetaron a un horario, aun en sus tiempos libres, nos orientaron. Pusieron a nuestra disposición su conocimiento, su amor, su entrega. Gracias, maestros. Además, pusieron en nosotros el compromiso de trabajar por el bienestar colectivo. A nuestros familiares, amigos y personas que nos apoyaron de manera moral y económica en este hermoso recorrido. A todos, gracias por darnos tanto. Culmino con estas palabras de Pablo Coelho. El mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y vivir sus sueños. Queridos compañeros, el mundo está en nuestras manos, porque hay necesidad de una transformación social. Y solo es posible si todos nos unimos. Y sin temor a equivocarme, en esta magnífica Universidad Autónoma de Santo Domingo, hemos adquirido las competencias para lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafaelina Romero Rodríguez, de la maestría en psicología escolar. Con un índice de 95.80. Tuvo la responsabilidad de hablar en nombre de sus compañeros del cuarto nivel. Continuamos. Muchas gracias, Carolina Alcántara. Hemos tenido que cambiar la forma de hacer muchas cosas, pero la esencia de las mismas se mantienen. En este momento vamos a realizar la parte más alta de este acto de investidura, la parte más solemne, que es la juramentación. Esta juramentación será tomada por nuestra señora rectora magnífica, la doctora Emma Polán Convelo. Algunos detalles importantes a tomar en cuenta por nuestros egresados. Cuando la señora rectora les indique, así como usted está frente a la cámara, pendiente con sus borlas, en este momento todavía los de grado deben estar al lado derecho. Luego de la juramentación, esas borlas, las borlas deben estar al lado izquierdo. Al lado derecho ahora, y luego al lado izquierdo. Luego entonces, importante, muy importante, el único momento en que usted va a abrir ese micrófono es cuando tenga que decir, lo juro, para que todos podamos entender y escuchar esta emoción y este orgullo que usted siente de ser parte de la Primada de América. Señora rectora magnífica, los participantes de este acto de investidura extraordinaria de grado y posgrado de la región sur le solicitan que en nombre de la más antigua universidad del Nuevo Mundo, usted les invista con los títulos que corresponden a sus facultades. Gracias, graduandos y graduandas, levantar su mano derecha. Juráis honrar el grado y el posgrado con que se os va a investir y actuar con apego a las normas de la ley y a los dictados de una sana conciencia y en beneficio de vuestro pueblo. Si así lo hicierais, que Dios y la sociedad os premien. Si no, que Dios y la sociedad os demanden. Quedan todos graduados y graduadas. Gracias, señora rectora. Y escuchamos, lo juro, cada joven y sentado desde su hogar, de manera remota, este acto de investidura. La región sur, sintiendo el orgullo de la Primada Universidad de América. Pueden sentarse, distinguidas autoridades. Continuamos en esta mañana. Con la autorización de la señora rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la doctora Enma Polanco Melo, concluimos este acto de investidura extraordinaria de grado y posgrado de la región sur, recintos Barahona, San Juan de la Maguana, Centro San Cristóbal y Baní. En este momento nos ponemos de pie para concluir de la misma manera en que iniciamos, rindiendo honor a nuestros héroes de abril, a nuestra institución académica, Universidad Autónoma de Santo Domingo y el himno a nuestra patria. ¡Gaudeamos, sillitud, juvenestum sumus! Nosotros ahora mismo estamos ubicados en la calle Bellatriz, número 1, esquina Los Ríos. Estoy aquí en Bellocampo. En cuanto a la estructura que tenemos en la actualidad, es muy diferente a la anterior. En la anterior contábamos con unas 17 aulas. Ahora mismo, en el nuevo centro, tenemos unas 40 aulas. Estas 40 aulas están compuestas por tres laboratorios adicionales. Un laboratorio de física, un laboratorio de química, un laboratorio de biología. Por otro lado, estaremos creando un laboratorio de matemática también, con la ayuda de las diferentes instituciones aquí en el país. Un laboratorio, el cual tiene dos salas, la sala número 1 y la sala número 2, para el área de cómputo, en la cual los maestros estarán interactuando con los estudiantes desde aquí, desde la universidad, en cuanto a la virtualidad se refiere. Lo bueno de esto es que ha estado colaborando tanto, como le dije, el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, como el área de mayordomía de nuestra sede, el área de ornato. Nos han permitido a nosotros embellecer, limpiar, darle las condiciones necesarias al centro, de tal manera que en la actualidad ya usted puede respirar un aire limpio, sano. Objetivo base, que si en este momento se necesita la presencialidad nuevamente, también la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Santo Domingo Oeste, estamos disponibles también para recibir la materia prima, esa materia prima que son cada uno de nuestros estudiantes. Vamos a decir que tenemos ahora mismo unos 5.800 a 6.000 estudiantes en 122 sesiones. Y contamos con un grupo o equipo de maestros, de 31 maestros, que realmente están todos enfocados en lo que sería el ciclo básico. El ciclo básico producto de que todo es una extensión. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos solicitado 16 carreras al vicerector docente actual, nos hemos reunido con él y con otras autoridades. Por aquí nos visitó, por ejemplo, nuestra rectora, la doctora Emma Polanco, y nos dijo actúen con lo que dictan los estatutos, con lo que dictan los reglamentos de la universidad. Procedan porque esta estructura está hábil para dar maestría, para dar el posgrado que sea necesario. Y podemos habilitar 10 aulas, por ejemplo, para los sábados y 10 aulas para los domingos. Podríamos iniciar con 20 maestrías. Para esto, ¿qué hemos hecho? Nos hemos comunicado con los decanos de cada una de las facultades y le hemos solicitado formalmente, bajo los procedimientos del lugar, como dice nuestra rectora Emma Polanco, los posgrados que ellos tienen en la actualidad. Hemos también solicitado lo que serían los cursos extracurriculares. Estos cursos extracurriculares, realmente ya llevamos más de 38 cursos ya recibidos y diplomados, ni decirte. Es soltarle a todos los hombres y mujeres de República Dominicana, exclusivamente de Santo Domingo Este, a que incursione o venga, más bien dicho, a lo que sería la Universidad Autónoma de Santo Domingo Este. Aquí tenemos las puertas abiertas y que se recuerden que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la universidad del pueblo y para el pueblo.